Tenemos una semana de jornadas de protesta donde se mezclan, como debe ser, los problemas reivindicativos económicos de los compañeros trabajadores en distintos lugares, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que después Oscar, el colorado de Elisazi, va a detallar y Carrito Chile, de capital y de provincia, ambos van a detallar la situación en particular de lo que se va a llevar a cabo, pero el 11, el día viernes, los pueblos originarios, como casi todos los años, van a hacer esta movilización a la Plaza de Mayo y en ese contexto la central, en el marco de la convocatoria a la consulta popular por los bienes comunes que ha lanzado, que es la lucha contra el fracking, la lucha contra la minería sin abierto, la lucha contra la contaminación y la depredación de nuestros bienes comunes, y por el tema de la tenencia de la tierra, junto con la multisectorial que integra la central, que hoy nos acompaña, la cantidad de organizaciones que son parte de ellas, entre ellas la Correnti Brasilista, los compañeros del movimiento Andrés Avive y otras organizaciones que están aquí con nosotros, hemos convocado este día 11 y durante toda esta semana una cantidad de actividades. El tema de la defensa de nuestros recursos naturales, contra el fracking, pelear contra el discurso oficial de los grupos de poder y fundamentalmente también del gobierno aliado al grupo de poder, que defienden detrás de la consigna falsa del relato mentiroso de que el fracking va a resolver la soberanía energética de la Argentina, defienden un método no convencional para extraer gas y petróleo que va a generar un desastre. Bueno, en todo caso, creo que la mayoría de las tantos de cual es la situación, no voy a entrar en detalles técnicos de esto. Sabemos claramente que hay una resistencia de casi todos los pueblos donde se quiera aplicar esto, particularmente en Vaca Muerta, los compañeros de la Secretaría de Neuquén, junto con otras fuerzas han hecho movilizaciones importantes, una de ellas terminó con represión durísima por parte de la policía provincial, pero bueno, nosotros no vamos a parar de seguir denunciando la situación y de intentar frenarlo, porque bueno, tenemos que tener responsabilidad, aparte de pelear por el salario, también pelear por cómo va a ser el lugar donde vivimos, cómo vamos a defender el lugar donde vivimos, porque viene también por el lugar donde vivimos, por contaminarlo, destrozarlo, robarlo, saquearlo, y lamentablemente los gobiernos son cómplices. Y son cómplices los gobiernos y también los grupos económicos son fundamentales responsables y los medios de comunicación pasiva no se hacen eco de esta cuestión, porque bueno, hoy la prioridad que da es la enfermedad de la Presidenta, que bueno, esperamos que se reponga pronto, pero están todos los medios batidos con esa cuestión, y la campaña electoral, que bueno, 27 hay elecciones y por esa razón es que entendemos que lo nuestro para estos sectores pasa a ser una cuestión secundaria. Sin embargo, nosotros sabedores de esta situación, igual resolvimos avanzar, creemos que no se puede dejar de pelear y de plantear estos temas, y de ponerlos en la agenda, y en todo caso hasta imponerlos, más allá de que no lo tomen los medios masivos, por eso vamos a salir a la calle, estamos haciéndolo y seguiremos a hacer todo. Desde la CTA, Provincia de Buenos Aires, y en el marco de la continuidad de la lucha contra la justa y la pobreza, y por un Estado al servicio de los bonaerenses, es que mañana nuestra central convoca a paro y movilización a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Convocamos desde nuestra central, pero además con la voluntad de unificar todas las luchas crecientes que se vienen dando a lo largo y ancho de la provincia, y por eso hoy podemos decir con alegría que más de 60 organizaciones van a participar de la marcha mañana a la Casa de Gobierno. Desde el 2012, esta parte, en nuestra provincia, la crisis está siendo descargada sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, y en ese contexto, sobre el conjunto de los trabajadores de nuestra provincia. Lo decimos esto porque a partir del 2012 tenemos presupuestos, en políticas sociales ya han sido disminuidos sustancialmente. Salud, hoy tenemos el presupuesto más bajo comparado con todas las provincias. Igual al de Capital Federal, pero la provincia de Buenos Aires tiene cuatro veces su población, y hay una deuda social que dejó el neoliberalismo que se cuenta por millones, que todavía no ha sido salgado. En Niñez, por mencionar otro tema muy importante, en nuestra provincia hay una ley de promoción y protección a la niñez y la adolescencia. Sin embargo, el Estado va en contra de esa ley. Se desfinancia las áreas que deberían funcionar. No se articula entre los distintos organismos del Estado, y se sigue insistiendo en un Estado carcelario que lo que intenta es la baja de la imputabilidad, en lugar de sacar a los pibes de la calle y volver a sus hogares y que piensen en tener a su primera novia, jugar a la pelota, y no que limpe los vidrios en los fríos inviernos que tenemos. Por eso, desde la CTA y desde la multisectorial, que hemos generado a partir de aquí, mañana convocamos a toda la sociedad bonaerense, que por ahí tenemos diferencias en algunos aspectos, en algunas cosas, pero que no tenemos diferencias en que es necesario construir unidad para derribar el plan de ajuste que se está desarrollando en la provincia. El poder económico y su representación política tiene valor del conflicto, porque los niveles de ajuste que se están aplicando en la provincia garantizan la conflictividad, pero lo quieren disperso y fragmentado. Quieren que cada conflicto se desarrolle en sí mismo, muera y se transforme en desesperanza. Por eso nuestro rol es construir niveles de unidad. Que el 10 se exprese ese asiento de lucha que se viene dando a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires y que planteemos con mucha claridad que tiene que haber políticas públicas que privilegien las condiciones de vida de los que menos tienen. Políticas públicas que además hagan intervenir al Estado provincial en lo que hace en el sector privado en favor de los más débiles, que son los trabajadores. Ya no se discute la lanancia. Hoy se están discutiendo suspensiones y despidos en la provincia de Buenos Aires. Nada hace prever que si nosotros no nos movilizamos, no construimos unidad, no vuelva a darse una vuelta de tuerca de ajuste en la provincia de Buenos Aires. Por eso también esta movilización es el disparador de la disputa que vamos a dar con el presupuesto 2014. Porque el presupuesto se discute o en los despachos solamente o se discute en la calle. Nosotros vamos a intentar que se discute en la calle y movilizados para condicionar ese presupuesto 2014. Los compañeros de la Mesa Nacional van a estar en todo el país el día 11 al frente de cada una de estas movilizaciones. En San Juan se está convocando a una jornada pública contra el modelo extractivista y con la soberanía ambiental en defensa de los bienes comunes y territorios. Eso con las comunidades huarpe. Allí también se van a dar una cantidad de encuentros. Allí va a estar la compañera Mónica Bupán, que es la compañera responsable de relaciones con los pueblos originarios de la central. En Salta se va a movilizar contra la instalación de la fábrica de explosivos. Allí en el kilómetro 653 de la Ruta Nacional 16 donde se dieron algunas escaramuzas y algún campamento. En Misiones va a haber una movilización frente a la plaza central, a la Casa de Gobierno, por el tema de las represas. No hemos visto por allí una cantidad importante de compañeros en una movilización hace unos pocos días. En Paraná, donde la cosa está... En estos días se ha levantado mucha temperatura a partir de la excepción del aumento de la producción de la pastera del otro lado del río. Allí van a haber una conferencia de prensa, radio abierta y una cantidad de... Y en Río Negro, una concentración y movilización que tiene que ver también con el lanzamiento de una iniciativa popular para declarar a Fiske Penusco, que en la roca, libre de trekking, como fue declarada DEM y 5 saltos. Así que allí hay una movilización junto a la asamblea, en defensa del agua. Estas son las cinco movilizaciones. A esto hay que sumarle una multiplicidad de acciones planificadas. En Córdoba comenzaban, y comenzaron ayer, las acciones. La provincia de Buenos Aires, mañana. La capital federal, junto a los compañeros de pueblos originarios, concentramos el día viernes a las 13 horas en Avenida de Mayo, 9 de julio, para marchar a Plaza de Mayo, donde hablarán los compañeros de los distintos movimientos y posteriormente haremos un festival artístico. Estaremos a las 12 en la Plaza de Mayo para manifestarnos en contra de este modelo extractivista, en contra de este sistema injusto que hay de justicia, de educación, de salud. Pensamos que este sistema ya no da más, el sistema capitalista, hay que empezar a replantearse que tenemos que construir otros modelos. Consideramos que este Estado fue construido hace 200 años con un sistema traído de Europa, capitalista, y FEMS te graba sangre y fuego contra nosotros. Y esto estamos sufriendo. Nosotros no tenemos ninguna representación en ningún lado. Los pueblos originarios, que somos más de un millón y medio a dos millones en la Argentina, no tenemos ninguna representación en el Congreso ni en ninguno de los sectores. Marcharemos en esta jornada nacional, en este marco de la jornada nacional, para profundizar la unidad democrática entre los pueblos originarios y el pueblo argentino, para llevar adelante nuestros reclamos, como es el cumplimiento, el verdadero cumplimiento de la 26.160, que fue nuevamente prorrogada, pero que esta vez se cumpla realmente, porque no ha venido sucediendo eso con otros territorios, que separen los desalojos, que se derogue la ley antitrorrorista, que nos saquen a los pueblos originarios, que no nos intenten meter, digamos, en el Código Civil a los pueblos originarios. Estos son algunos de los reclamos que vamos a llevar adelante este 11 de octubre, último Día de Libertad de la Nación y Pueblo de Originarios. Y desde ahí invitamos a todos los sectores, sectores sociales, y principalmente a nuestros hermanos originarios, a que nos acompañen a marchar a esa Plaza de Mayo, y que podamos tener alguna respuesta, ¿no? Porque son muchos años los que venimos marchando, y este gobierno jamás nos ha recibido. Bueno, van a haber hermanos Mapuche, hermanos Pon, hermanos Wichí, hermanos Diaguitas, hermanos Pilagas, hermanos Mocoví, hermanos Guaraní, y bueno, y mucho más.